El tema económico que hacemos desde Argentina, el ministro argentino de agricultura Norberto Yaguar hizo un llamado a no sobreestimar el nivel de la sequía existente en diferentes regiones del país. También reiteró su apoyo a los productores que se hayan visto afectados por esa sequía, pues el gobierno contempla programas de prevención y atención en estos casos. En su último informe, el Instituto del Clima y Agua aseguró que la actual situación no tiene comparación con la gravedad de la sequía en 2008. El funcionario aseguró que se trabajarán con recursos presupuestarios para la emergencia agropecuaria y negó que se vayan a crear fondos especiales. También convocó a una reunión con la Comisión de Emergencia Agropecuaria para revisar las consecuencias de los efectos climáticos.